Las semifinales mi gente, ahora si se puso bueno esto, ya ahora esto es suerte, velocidad, saber jugar, todo está combinado porque los cuatro finalistas son muy buenos jugadores, tienen muy buenos equipos y ya si llegaron hasta aquí, esto no es casualidad de que si me salieron las cartas un día, no, no, tuvieron que ganarle a unas cuantas gente antes de llegar aquí, así que nos vamos con las semifinales. Y bueno gente, arrancamos con los primeros semifinalistas que son Andrés y Fernando, vamos a dar un pause un momento, aquí, el equipo de Andrés es el que está a la izquierda y el equipo de Fernando es el que está a la derecha, vean que se parecen bastante en composición, de hecho la composición es la misma, lo que van a diferenciarse algunas cosas son las cartas, pero son equipos de estos que dependen de jugar con mucha velocidad para poder matar el otro, tienen un DPS muy bueno con el otro, con el pájaro ligado con la velocidad y el backdoor, que eso están perfecto y es así también como han logrado ir pasando las rondas, atacando más rápido que el otro y que las cartas te salgan también, por ejemplo en esta primera ronda vemos que no salió combo de bestia, no salió combo de pájaro tampoco, no salió nada, entonces vean que hasta las cartas se parecen en casi todo, entonces vamos a ver cómo se desenvuelven las partidas, las semifinales, se los adelanto desde ahora mismo, están a la altura de una semifinales, están muy muy buenas las semifinales, así que disfrútenlo. Aquí se va directo a atacar el pájaro. Aquí se va directo a atacar el pájaro. Con el combo de la bestia para ganar energía. Salió hueva, bueno. Esta pantalla está pintando ya para André. en efecto pues bueno, como podemos ver, Andrés gana la primera partida nos vamos a ir a ver la segunda, a ver quién gana y bueno gente, estamos aquí en la segunda partida volverá a ganar Andrés podrá Fernando llevarlo a una tercera partida para que se decida en una tercera partida veremos, vamos a ver cómo sale esto combo de bestias rápido el pájaro con el baldor otra vez ven, lo que estábamos hablando es eso el que le saque el combo rápido y el que más rápido juegue de los dos también porque les puede salir el combo de baldor a los dos pero uno de los dos va a jugar más rápido dependiendo del número de serie del Axie de la vida y todo, pero bueno, empezando así no se han atacado todavía así que va a depender mucho del número de serie recuerden que ya todo esto desaparece, ahora en Origin va a ser otra mecánica el baldor otra vez sí, la idea es esa, que el baldor tú lo vas jugando también estratégicamente la planta se va a poner escudo gasta sus cartas de escudo, tú la atacas a la bestia y otras veces la gente no juega en las cartas de la bestia porque dice bueno, me la vas a atacar, pero no, finalmente no te la atacas dejan desprotegida la planta y la atacas la planta y así es eso, es jugar con que te salgan las cartas y jugar también con la psicología del enemigo que es esa la riqueza que tiene Axie que no siempre es lo mismo, si no te salen las cartas no puedes jugar esa estrategia tienes que adaptarte a uno o a otra aquí en este caso vemos que Fernando ganó la segunda partida y ahora nos vamos a la tercera partida se los había dicho desde hace rato gente las partidas están dignas de una semifinal nos vamos a tres partidas nada de que te gané y dale, te fuiste esto es, y muchas estrategias se dan cuenta a veces que dejan pasar un turno con un baldor en la mano para jugar los running o dejan pasarle el combo de la bestia para jugar el baldor porque saben que necesitan matar el DPS entonces esto es rico porque al final tú te das cuenta de que todas las estrategias son buenas y depende de cada cual cómo la va a usar como siempre digo la mejor estrategia es la que te funcione a ti en cualquier cosa de la vida tanto en un juego como en economía como en cualquier cosa lo que a ti te funcione esa es la mejor esto se está pintando color Fernando aquí se va a llevar la bestia pero es una cosa de velocidad también ya velocidad y carta ese pájaro debería matar la bestia ahí está bueno gente tenemos el primer finalista Fernando que se abrió camino ganándola a Luis Alberto y de ahí para acá fue ganándola todo el que se fue encontrando por el camino felicidades a Fernando por llegar a la final y decirle a Andrés que se recuerde que con el que pierda de la otra ronda es con los que se van vamos a hacer la eliminatoria para el tercer lugar y ahí después tendremos a Fernando con el ganador de los otros dos participantes en la semifinal para la gran final así que felicidades a Fernando y seguimos con el próximo semifinal bueno gente arrancamos la segunda semifinal que era Jacobo contra Mishael dos de los muy buenos jugadores damos pausa un momentico acá Jacobo el equipo de la izquierda que es el que tiene el mecánico y Mishael el de la derecha que es el que tiene el pez a veces salen a la derecha a la izquierda y después en otra partida se cambian pero bueno siempre grávense el que tiene el pez Mishael el que tiene el meca Jacobo así que equipos también estilo rapidez DPS porque tienen que jugar mucho con la velocidad con las cartas que le salgan y en el caso de Jacobo tiene que apoyarse mucho en su mecánico porque es un mecánico que lo compramos específicamente que Jacobo quería ese mecánico y se lo fuimos a buscar le pidió las cartas que quería todo y se lo fuimos a buscar recordar también que Jacobo fue el primer becado que tuvo la academia desde hace un buen tiempo y siempre ha estado ahí al pie el cañón con nosotros entonces llegan momentos en los que los jugadores a veces te dicen yo sé que yo puedo dar más si tuviese tal axi entonces no es que cualquiera se le vuelva se encapriche yo quiero yo quiero esto yo quiero eso quiero eso o me voy bueno hermano no se puede ser así no fue el caso de Jacobo tampoco de hecho yo se lo dije que tú quieres dime que tú quieres para tú poder subir en las copas porque yo sé que tú juegas mejor que eso y quiero que estés más arriba me dijo necesito esto desde que llegó ahí lo cogió y ahí estaba dándole leña y bueno ya estamos aquí en las semifinales y en el caso de Mishael el pez que tiene Mishael es muy rápido tiene cartas también que están hechas para que el pez logre liquidar a lo que se le ponga enfrente dependiendo también de su velocidad porque con el coil se va dando velocidad y entonces si al final se queda contra un pájaro se da velocidad mata al pájaro si se queda contra otros axis que no se den velocidad los puede matar rápidamente pero depende mucho de su velocidad porque si otro te juega en contra no te puedes aplicar velocidad te aplica un debuff entonces ahí ya te ves con la dificultad de que espérate porque si el pájaro me atacó me metió un debuff y iba a jugar de nuevo primero que yo te jodiste pero bueno veamos aquí cómo se envuelven las partidas estoy tomándome un cafecito al mismo tiempo que viviendo esto porque estoy durmiendo cuatro horas al día y cuatro horas estoy difundido estoy que ahora mismo me miro en la pantalla en el espejo y en vez de verme yo me estaba afeitando ahorita y en vez de verme lo que veo es una taza de café pero que todo sea que nos divirtamos y que la pasemos bien de todas maneras esto al principio de youtube es el peor momento de todo al principio tienes que buscarte tu comunidad tienes que buscar la gente tienes que hacer las visitas tienes que hacerlo todo no tienes un peso ya después cuando tú tienes un millón de gente eso es más fácil pero al principio es cuando tienes que sacrificarte así que duermo cuatro horas me da igual pero por lo menos estamos sacando al frente el torneo y todo está yendo bien que era lo que yo quería vean lo que estábamos hablando aquí se decide al final por velocidad contra otro Aixi Michelle hubiera ganado contra cualquier otro Aixi porque Michelle tenía su velocidad o bueno contra otro Aixi que no se hubiese aplicado como Jacobo que se aplicó las velocidades es decir que hubiera jugado contra un pájaro le hubiera ganado igual porque al final le quedaba aunque le quedaba poquita vida pero tenía las cartas para poderlo atacar más rápido nos vamos con la segunda partida gente ¿podrá Jacobo terminar esto en dos partidas? vamos a ver Michelle yo creo que no se va a dejar ganar tan fácil vamos a probar a ver ven lo que hablábamos ahorita ahora los equipos están cambiados ahora Michelle está a la izquierda Jacobo está a la derecha esto es aleatorio eso al final no cambia nada es simplemente la repetición empezó fuerte Jacobo ahí viene Michelle a hacer lo suyo con su bestia ganando sus energías 2 contra 1 gente vamos a ver cómo sale esto y aquí ya Jacobo no tenía velocidad así que ya estoy seguro segurísimo ahí está vean lo que estábamos hablando simplemente se definen así por un ataque que te dé velocidad o porque peces más rápido que el meca y así si el meca se hubiese aplicado velocidad también hubiera podido ganar es esto a mí me encanta Axie por eso porque es que tienes tantas variedades de cosas la gente siempre piensa nada más que en el precio del SLP en esto aquello yo entiendo que no estamos aquí tampoco para ponerle el dedo en la nariz no hay que tratar de jugar bien hacer su dinerito pero tratar siempre de disfrutar un poco esto porque ves una partida y tú dices wow pero yo no hubiera hecho eso yo hubiera hecho esto y a lo mejor si hubieses hecho eso hubieras ganado o si la persona hubiese hecho contrario a lo que tú piensas contra ti hubieras ganado tú hubieras ganado él la riqueza de Axie es grande porque hay tantas cartas y ahora cuando salgan seis partes porque estábamos solamente en cuatro ahora pónganle ojo y oreja no ahora es agarrarse aquí ahora porque los Axie van a tener menos vida ya se acabó esto de velocidad número de serie se acabó todo eso ya entonces nos vamos a ver con unos gameplay más emocionantes todavía porque ya no va a ser siempre de que ah yo me voy a aplicar velocidad o yo voy a ir full DPS o yo voy a ir tú puedes ir como tú quieras pero ya si el número de serie no vale y la velocidad no va a valer va a haber que aplicar otro tipo de estrategia porque una persona que tiene por ejemplo en la academia cuando yo empecé al principio no había ni cien mil gente jugando yo tengo en la academia Axie que son número 300 mil tengo un pájaro creo que es 240 mil el Axie número 240 mil y un pájaro que son súper rápido pureza 6 todo para que tú seas más rápido que ese pájaro tienes que tener o un número de serie más bajo o tener menos vida y tienes que tener uno de los primeros 239 mil pájaros que salieron o un Axie con un número de serie más bajo que ese porque nos fueron 239 mil pájaros los primeros Axie es decir que si tienes una planta por lo que está en 13 imagínate que de 240 mil hacia abajo hay 100 mil plantas ya quítale ahí que ese no va a ser más rápido entonces los Axie que tú pudieras tener más rápido que ese no son muchos y tengo unos cuantos hay 300 mil 400 mil 200 y pico mil y así entonces ya me parece muy bien que quiten eso porque gente que llevamos mucho tiempo ya también con esto que hicimos unos breeding al principio del juego que la mayoría de los Axie que salieron de esos breeding de madres puras son Axie que están en menos de 500 mil de número de serie aunque sea un tú disfrutes o lo que sea un Axie con un número de serie muy bajo que tenga unas cartas más o menos responsables que tú puedas jugar con él siempre va a jugar primero que el otro entonces no se puede estar premiando a que si yo estoy de la gente que dice que se comió lo malo que se coma lo bueno antes no había las ganancias que ahora y había que pagar comisiones altísimas y teníamos que estar pagando por abrir un huevo a veces eran más de 100 dólares eso yo lo entiendo todo eso mira lo aplaudo premiaron a la gente perfecto pero ya ahora hoy si tú quieres que la gente entre de verdad tú tienes que quitar todo ese tipo de plus que le estás dando a los que llevan tiempo y poner esto igual y eso se llama Origin Origin que son cartas nuevas todo nuevo se acabó el número de serie se acabó la velocidad se acabó todo así que es afajarse ahora hay que estudiar se los puse esta semana los becados en la academia esta semana empiecen desde ya mismo y miren las cuatro cartas que tiene tu Axie de las cuatro que han salido y mira los cambios que va a tener el equipo si el equipo va a funcionar hasta ahora o si no va a funcionar hubo gente que me respondió sí pero es que al final que yo haga eso ahora y van a salir dos cartas después no porque si las dos cartas que salen después son buenas para tu Axie y no te aprendiste las cuatro primeras ahora te vas a tener que aprender seis aprendete las cuatro que salieron y te vas a dar cuenta si tu Axie por el momento sirve o no y si la composición de tu equipo tiene una sinergia porque si tienes equipos que son todos inicial más 15 de daño por gusto hay que cambiarte o hay que buscar otra cosa entonces recuerden eso miren lo que viene piensen en lo que en la manera de ustedes de jugar cada persona juega diferente y todos los Axies no están hechos para que cada uno juegue con ellos hay Axies que no están hechos para ciertos tipos de personas es normal a mí que me dan un equipo doble planta con pájaro doble planta con lo que sea y no me gusta yo no juego así hay otra gente que le gusta jugar con triple planta full curación y lo único que hacen es curarse y estirar la ronda hasta que lleguen a la luna de sangre y te mataron yo no juego así tampoco yo juego un poquito más estratégico me gusta tener rice goda me gusta controlar las energías de la partida no me gusta que el contrario me acumule me acumule energía y hago todo lo posible para que no lo haga entonces cada persona tiene su forma de jugar analicen las cartas analicen lo que se viene y tomen nota va a servir este Axie me quedo con este pero este no me va a servir me escribe oye de lo que he visto me parece que el equipo no va a funcionar con este Axie por esto por esto y por esto no me vaya a decir como gente que me escribían a veces yo quiero un Terminator y por qué Axie lo vas a cambiar por el que tú quieras no por el que yo quiera no el que estás jugando eres tú yo te creo un equipo con una sinergia que en mi cabeza funciona y te explico cómo está creado el equipo ve y juega con él te sirvió perfecto no te sirvió te buscamos otro prueba ese te sirvió no te buscamos un tercero si a los tres no funciona hermano váyase a jugar otro juego que esto no está hecho para ti Axie no está hecho para todo el mundo y yo se lo digo a mi becado hablo con la gente con las amistades esto no está hecho para todo el mundo recuerden bien si tú sabes que tú no eres muy buen jugador tú juegas te mantienes pero tienes tu problemita para mantenerte en más de 1200 copas que los hay tú tienes que estar estudiando ya es decir que ya ahora mismo como tú estés viendo este video tú deberías saber las cuatro cartas de memoria los cambios que vas a tener porque cuando llegue va a llegar momento que voy a tener que hacer coaching voy a tener que coger y sacar tiempo donde no lo tengo y ver ciertas personas porque estoy seguro que va a haber alguien que me va a decir esta primera semana es muy difícil porque voy a tener que adaptarme adaptarte aquí si mira todo el tiempo que te están dando para que estudies y te aprendas las cartas no porque mi inglés está malo escríbelo con un papelito si te estamos casi en tres semanas sacando cartas nuevas escríbelo con un papel aprendetelo coge una nota haz algo pero no me salga después con que ay no es que esto está ahora está complicado esto no tiene que aprenderte nada tiene que estudiar ya ahora es el momento de estudiar bueno gente nos vamos con la tercera y última partida de aquí va a salir el finalista que va a ir completa directamente a la final contra Fernando uff empezó rápido el backdoor este ya completo se llevó el pájano vamos a ver será Mishael será Jacobo hagan sus apuestas gente como dice el link hay que apostar hay que ver quién es quién va a ganar hay que mantener esto activado uff vean que Mishael todavía tiene tres energías y le salieron solamente tres cartas y aquí el Gouda le va a romper dos y la planta esa planta de Mishael no está hecha para que se faja contra un mecánico pues gente ya tenemos el segundo finalista Jacobo felicidades a Jacobo jugó muy bien Mishael también jugó muy bien me gustaron muchísimo las semifinales porque semifinales que se deciden en tres partidas me da todavía más más gana de verlo es una yo estoy muy contento con el torneo hay gente que me ha escrito Roberto tú estás más contento que la gente que va a ganarse el SLP sí porque es que al final esto viene de una parte que es un poco de realización personal también hay muchos sacrificios que yo he tenido que hacer para poder llegar a hacer esto el canal de YouTube los torneos y cuando estoy hablando de sacrificio estamos hablando de tiempo de cosas que mucha gente a veces por la noche se cuesta ver una película tranquilito se acuesta a dormir a las 10 se levanta por la mañana se va a trabajar todo felito contento yo me acuesto a las 12 de la noche no vi ninguna película y me acuesto tarde me levanto tempranito para ir a trabajar me pongo a editar pero es que me gusta me gusta para mí esto no es un castigo al contrario yo lo busqué porque lo quería hacer llevaba tremendo tiempo quería hacer un canal de YouTube porque ahí me gustan mucho los juegos me gusta mucho gamear y me dije bueno los voy a combinar y ahora combinan juegos con economía y combinan de todos los NFT y les dije no no este es el momento hay que sacar el canal de YouTube ya porque llevo ya tiempo y viendo gente metiéndose en 50 juegos y dando recomendando cosas gente que no sabe una mierda de lo que está hablando que los he visto yo en YouTube y tienen mi gente siguiéndolo y que van y ponen el dinero donde quieren y lo pierden y es una locura y que después te das cuenta que estaban ahí porque le estaban pagando para que te dijera que fueras allí eso aquí no va a pasar yo no le acepto un peso a nadie el dinero mío me lo gano yo o lo hago tradeando o lo hago haciendo algo trabajando lo que sea pero yo no le acepto un peso a nadie para que venga a mí a decirme llévame gente para ir para ver si no 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 adiós adiós eso nunca lo va a pasar aquí yo los videocados los hago yo me sponsorizo yo mismo y me patrocino yo mismo un día cuando tengo un sponsor de verdad que no será una gente un gurú que va a venir aquí a decirme tráeme gente para acá no 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 que sea un sponsor de verdad algo de sí que sea serio eso así sí y voy a hacer mis comerciales lo que haga falta sí pero siempre que sea serio ninguna cosa rara ni llevándome a gente a inventar por ahí nada de hecho tengo un video que lo quiero sacar de una llevo mucho tiempo metido en una página que es una página facilonga que es de ingresos pasivos es simplemente dejar encendido el ordenador la tablet el teléfono no sé qué y vas ahí es como una minería y que te va pagando pero va pagando muy lento muy lento muy lento pero es que funciona también con sistemas de referido y esas cosas entonces yo tengo todas las pruebas de pago que me han pagado desde el 2020 estoy metido ahí y nunca han dejado de pagar ni nada y una de las cosas por las que no lo he sacado es por eso mismo por evitar un poco el food de ese que la gente te pueda empezar a decir no porque tú lo que estás es para buscarte dinero con los referidos que no sé qué yo no estoy pago yo no tengo nada que ver con eso yo me lo busco de otra forma entonces volviendo al tema del concurso del torneo disculpen qué concurso del torneo felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden los que no pasaron a la final no me gusta decir los perdedores cuando llegamos a una semifinal a mí decir eso los que perdieron eso no me gusta los que no pasaron a la final se van a discutir el tercer lugar que será también en el mismo video de la final empezamos con el tercer lugar y dejamos la gran final para el final del video que será el domingo recuerden el domingo en la noche tendremos la gran final y ahí sabremos entre Jacob y Fernando quien ganó el primer torneo de Axie Infinity de la academia un abrazo a todos se me portan bien se me cuidan y sin más nos vemos en el próximo video chau chau Gracias.